Desde ahora en adelante lo que hay que hacer es acoso a uno mismo Porque ahora mismo en el nivel que uno está Hay pilas de gente que van a querer ayudar Pero tú sabes con su segunda Aprende a valorar a las personas que te aguantaron el proceso Y que la lealtad de un hermanito no se cambia por par de pesos A mami que siga dando rodillas que ando atrás de par de pesos Y cuidado con las tipas que te buscan a más cuando quieres eso Un hermanito no se vende, tampoco se traiciona Cuidado a quien tú le das la mano, ese que te traiciona Es que se pintan de reales pero solo te ilusiona Cuando tú te embajas ríes, coño lloran si te ponen la corona Por eso no quiero gente a mi lado Es que no estamos en febrero, pa' yo estar rodeado de todo esto más carao Por eso yo siempre paro en mi lado Hasta que Jesucristo venga y se lleve tu hipócrita Aprende a valorar a las personas que te aguantaron el proceso Y que la lealtad de un hermanito no se cambia por par de pesos A mami que siga dando rodillas que ando atrás de par de pesos Y cuidado con las tipas que te buscan a más cuando quieres eso Mami vamos a coronar, estamos con Dios que puede salir mal Recuerde que su hijo va a triunfar, solo hay que pedirle a Dios que esta vuelta no salga mal Porque si fallamos en el intento en una caja puedo regresar Pero sé que Dios está conmigo y no me piensa fallar Solo pido una casa pa' ti mami y no pido más Llevo una palabra que no te cansa de mencionar Que el que nació pa' guerreros no se deja derrotar Aprende a valorar a las personas que te aguantaron el proceso Y que la lealtad de un hermanito no se cambia por par de pesos A mami que siga dando rodillas que ando atrás de par de pesos Y cuidado con las tipas que te buscan a más cuando quieres eso Hacemos flow que es lo que es Troni, nos fuimos lejos con esta Los muchachos del bloque más flow son todos míos, ustedes son todos míos Pero Troni va a meter la otra mezcla de las pitas Por eso mismo hemos hoy cerrado el ciclo de nosotros y trabaja el día duro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!